Un saludo cordial a nuestros amigos en Gonzalo Pizarro, a la Escuela de Taekwondo, Andy Vargas, a su profesor y a cada uno de esos niños guerreros que día a día se preparan para las competencias y para ser seres íntegros para la sociedad. No se olviden, este combate lo ganamos. Paciencia, cuidado, tranquilidad, entrenamiento en casa. Esta pandemia se combate con cuidados. Utilice su mascarilla, utilice el gel antiséptico y lávese frecuentemente las manos. Cuide su salud, cuide la salud de todos sus seres queridos para que mañana podamos encontrarnos en las canchas, en las competencias, en los rankings nacionales, en los eventos. Internacionales, porque sabemos que de esa academia van a salir grandes campeones. A cuidarse, reciban nuestro saludo y nuestro abrazo.